Hola mundo, ¿cómo están? Acomódate bien en tu cama o tu sofá, porque hoy vamos a echarle un vistazo al extraño y maravilloso mundo de las criaturas hechas por el hombre. Es una perspectiva escalofriante hacer crecer una oreja humana en un ratón o una vaca con más masa muscular que Arnold Schwarzenegger. Pero aunque te muestres escéptico en relación al tema, estas aberraciones hechas por la ciencia son 100% reales y definitivamente no son para los débiles de corazón. Así que tómate un momento para asimilarlo. Estos no son definitivamente el tipo de animales que quisieras como mascota. Prepárate para ver el top de los 10 animales creados por el hombre que juegan a ser Dios. Número 10. El pollo sin plumas. Este pequeño amiguito desplumado fue creado por los científicos en la Facultad de Genética en el Instituto de Agronomía Rehobot cerca de Tel Aviv en los años 2000. ¿Para qué querrías un pollo sin plumas? Preguntarás. Bueno, la idea era crear una especie de ave que desnuda tendría una mejor posibilidad de sobrevivir en países más cálidos donde las aves bien emplumadas no tienden a sobrevivir bien. Mientras que es una idea interesante, pronto se descubrió que era de poco uso. Pudieron haber tenido éxito en hacerlo más fresco, pero también lo hicieron más propenso a los mosquitos, parásitos e incluso las quemaduras del sol. Lo que es aún peor, no podían batir sus alas, que conduce a problemas de apareamiento y menos reproducción de pollos. Los científicos insisten en que las aves no fueron modificadas genéticamente y que viene de una hibridación natural. Y eso ha ocurrido durante medio siglo, pero todos sabemos la oscura verdad. Es obviamente un invento de laboratorio. Supongo que lo único positivo con estos pollos es que no vas a encontrar una pluma en tu comida. Número 9. El cerdo humano quimera. A principios del 2007, la comunidad científica fue sacudida por un avance potencialmente enorme durante un importante estudio científico. Combinaron embriones de humanos y de cerdos para cultivar un híbrido extremadamente raro. La idea es que podríamos crecer órganos humanos vitales dentro del cerdo y así usarlos en trasplantes, poniendo fin a la larga lista de espera que conlleva consecuencias fatales para muchos pacientes. El líder de la investigación de estas criaturas, el profesor Juan Carlos Ispiso Abelmonte, dijo que el objetivo final es generar tejidos u órganos funcionales trasplantables, pero que es solo el primer paso en el proceso de la meta final que todavía está muy lejos. Pero debemos admitir que la idea de un animal mitad cerdo mitad humano es algo un tanto escalofriante. Si ese tipo de tecnología ya está disponible, entonces quién sabe lo que pasaría si cae en manos equivocadas. Por todo lo que sabemos, dentro de unos años viviremos con nuestros primos, los cerdos humanoides. Número 8. Mosquitos. Los mosquitos son las criaturas menos favoritas de todos. Pican, son horriblemente molestos, y lo que es aún peor, pueden llevar todo tipo de enfermedades repugnantes como la malaria. En 2016, la empresa británica Oxitec decidió establecer su marca en el libro de la historia, tratando de adaptarlo a un mejor uso mediante la alteración de dos genes en un tipo específico de mosquito, el Aedes aegypti, que se esperaba que sería capaz de erradicar generaciones futuras de mosquitos de una sola vez. Cuando el macho es liberado para aparearse con las hembras, la descendencia heredaría un gen que causaría que nunca puedan pasar a la etapa de larva. De esa manera, cualquier mosquito moriría antes de que pueda infectar a los seres humanos o transmitir cualquier enfermedad. La idea era probar este plan en los callos de la Florida, para tratar de controlar los brotes de fiebre del dengue en el futuro. Sin embargo, los residentes locales no estaban emocionados con la idea de un mosquito modificado genéticamente en un área que contenía solo 400 viviendas. Todavía los científicos sostienen que podría ser una manera increíblemente eficaz de prevenir fatalidades en el futuro. Número 7. La rata de Vacanti Este caso es algo complicado y complejo, pero quédate con nosotros. Hace 20 años, en 1997, el mundo todavía se estaba reponiendo de la pérdida de la princesa Diana, y Microsoft era oficialmente la empresa más valiosa del mundo, valorada en 161 mil millones de dólares. Fue un tiempo de primera vez para muchos, incluyendo la oreja humana en la espalda de un ratón. La rata desnuda del patriarca, Joseph Vacanti, comenzó a circular con la indignación de muchos, que creían que no era natural hacer crecer una oreja humana en la espalda de un ratón. Mientras que el mundo se escandalizó con estas modificaciones genéticas, Vacanti aseguró a los medios de comunicación que no había tal cosa sucediendo. La oreja humana es la parte más difícil del cuerpo para reparar. Al hacer crecer una oreja de 3 años de cartílago bovino, se le dio una base que era el 97% de aire, y necesitaban colocarlo en un organismo vivo, que le daría a estas células energía para crecer. Por lo tanto, el organismo era el ratón, mientras que la oreja era solo una teoría experimental. El cartílago bovino nunca podría ser aceptado por el cuerpo humano, aunque los hermanos Vacanti utilizaron su investigación para ayudar a un niño de 12 años, Sean McCormack, que nació sin ningún cartílago en su pecho. Número 6. Los perros mutantes. Fue el avance médico que CNN llamó tan aterrador como extraordinario. Científicos chinos decidieron que un perro normal no era lo suficientemente bueno, alegando que necesitaban ser dos veces más fuertes. A diferencia de nuestras entradas anteriores, esta tiene todo que ver con la ingeniería genética. La idea era que el proceso usado para crear estos perros super mutantes, podría ser utilizado en seres humanos para prevenir la propensión a enfermedades. El estudio fue publicado en el Journal of Molecular Cell Biology en 2015. El profesor Chiangao declaró que el modelo podría ayudar a prevenir la enfermedad de Parkinson, así como la distrofia muscular. Los dos adorables cachorros, llamados Hércules y Tiangú, se les extrajo el gen miostatina cuando solo eran pequeños embriones. El gen miostatina controla el crecimiento muscular en los animales, así que quitándolo de nuestros amigos de cuatro patas, fueron capaces de crecer mucho más delgados y mucho más musculosos. Podría sonar como una apuesta segura, pero de un estudio de más de 60 embriones caninos, solo dos fueron exitosos. A pesar de los dos éxitos, el estudio aún tiene un largo camino por recorrer. Número 5. Mascotas hipoalergénicas. Muchas personas luchan con sus alergias hacia los animales domésticos. Si eres uno de esos desafortunados, ya sabes cómo es. Constantes estornudos, picazón en los ojos. Y lo peor de todo, es no ser capaz de darle un mimoso abrazo a su gato o a su perro. Es realmente injusto. Sin embargo, en 2006, una tienda de mascotas local trató de superar esa barrera, alegando que tenían el primer gato hipoalergénico científicamente probado, que variaba en precio desde 4.000 a 28.000 dólares con una lista de espera de más de un año. Parecía demasiado bueno para ser verdad, y finalmente, así era. La cadena televisiva ABC decidió echarle un vistazo a la empresa y a sus supuestas mascotas de lujo, luego de que un cliente se quejó de haber gastado miles de dólares en un gatito, solo para que sus hijos tengan reacciones alérgicas tan severas que tuvo que regalar el animal. Luego de que Indoor Biotechnologist, una empresa que se especializa en alergias, revisó las muestras de los supuestos gatos hipoalergénicos, se determinó que no había diferencia con cualquier otro gato. Mientras que la idea es grandiosa, no eches a la basura tus medicamentos para la alergia todavía. Número 4. La rana transparente. Ahora sé que estás pensando, ¿por qué en el mundo se necesita una rana transparente? Bien, la respuesta es bastante fascinante. Diez años atrás, científicos japoneses decidieron comenzar el proyecto con el objetivo de crear una rana con la piel transparente, dándole al anfibio esta peculiaridad. Fueron fácilmente capaces de estudiar los órganos desde afuera, todo el camino, desde el nacimiento hasta la edad adulta. Esto les permitió investigar enfermedades como el cáncer y los efectos nocivos de ciertos productos químicos y drogas, sin tener que diseccionar las ranas. Más aún, fueron capaces de conectar marcadores fluorescentes a un tramo de su ADN, inyectándolo en la rana y así verlo, lo que les permite estudiar el comportamiento de los genes en un ser vivo. La rana se creó a través de la hibridación selectiva, por lo que técnicamente ninguna modificación genética tuvo lugar en absoluto. Solo un montón de ciencia, al igual que nuestros amigos los perros mutantes, este proyecto todavía tiene un largo camino por recorrer. Con solo una de 16 crías que obtuvo piel transparente, con los años aún por venir, esto podría tener un enorme impacto en la medicina moderna. Número 3. Las Supervacas Azules Belgas Advertencia, esto podría ponerle fin a tu próximo Big Mac cuando vayas a McDonald's. En 2015, un clip apareció en los medios sociales de dos toros con músculos mega enormes, pastando en un campo. Los toros están extremadamente musculosos, desde sus piernas a su cabeza. Los defensores de los derechos humanos no tardaron en hacerse con la historia, centrándose en la aparente incomodidad del animal, y alegando que eran el resultado de inyecciones de esteroides. Sin embargo, otros afirmaron que los toros nacieron simplemente de esta manera. La raza azul verga nace con una mutación genética, que hace que su masa muscular sea el doble de su tamaño, en lugar de crecer a un ritmo regular como sus compañeros. La industria de la carne ve a estas crías como una bendición, ya que también han convertido su alimento en músculo en lugar de grasa. Mediante la cría de más de este tipo de toros, podría revolucionar la industria productiva de ganado vacuno en el futuro. Más de 1.1 millones de personas vieron este clip en los medios de comunicación con la mayoría de ellos, condenando esto. Un usuario, sin embargo, llamó enfermizo y triste, diciendo que el aspecto natural y sano del animal había sido quitado. ¿Crees que podrías imaginarte viendo este animal en tu plato? Para mí, personalmente, creo que esto es demasiado para mi estómago. Número 2. Oscar. La creación de partes del cuerpo artificiales. Es algo que ha cautivado a la comunidad científica durante años. Después de todo, si podemos tener la capacidad de reconstruir a un ser humano que ha estado en un terrible accidente, entonces podría abrirse un nuevo mundo de posibilidades. En una serie de 56 videos llamado El Cuerpo Musculoso, Floris Kaik, narra lo que ha llamado El Proyecto Oscar. Oscar es un cuerpo modular impreso en 3D y se ve como un pollo sin cocinar. Desafortunadamente, mientras que la perspectiva es intrigante, es solo una creación visual, no física. Si estás interesado en toda la serie, se puede ver en el sitio web del cuerpo modular. Tal vez no sea una criatura real, pero otras criaturas modulares existen. Una cosa es segura, aunque Oscar definitivamente nos hizo pensar en lo que el futuro tiene preparado para los organismos manufacturados. Número 1. Largar tija un buku. A veces cuando los científicos trabajan en un proyecto realmente, no hay antecedentes complejos o razones para hacerlo. No están trabajando en salvar vidas o curar enfermedades, sino simplemente intentando lograr algo que nunca antes se ha logrado. Ingenieros genéticos en Zimbabue decidieron dirigir su atención hacia una pequeña y rara lagartija llamada un buku. La pequeña criatura tiene una rara cadena de ADN, dentro de ella que permanece dormida. Un gen de vuelo. Se cree que el lagarto es un descendiente de los pterodáctilos y que perdió su capacidad de volar varios millones de años atrás. Es una idea genial que tuvo cierto éxito, pero como la mayoría de las cosas, viene con una cantidad significativa de riesgo. Te imaginas una de estas criaturitas volando hacia tu ventana, seguramente te sacará un grito. Solo seis han sido exitosamente criadas hasta la fecha y se han mantenido estrictamente separadas de las lagartijas que no vuelan para evitar el riesgo de hibridación. Felicidades. Si te encuentras en esta tanda de saludos, quiere decir que has sido un miembro activo en Mundo Misterio. Nos encanta que te gusten nuestros videos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!